Antes de todo, porque esto es importante, ha salido ya las nuevas caras de todos los participantes de las islas de las tentaciones. Me llamó la atención una de las chicas, que es rubita, así que no sé cómo se llama la verdad, que me tiene bloqueada en Instagram. Voy a enseñaros ya la ropita que está aquí. El tipo de ropa que yo usaba pues era como muy despampanante, que igual ahora yo no utilizo tanto ropa de esa, igual para hacerme una foto o algo así, sí. Me cuesta muchísimo tener que elegir la ropa, siempre me pasa igual con la ropa, me llevo 100 cosas y luego me quedo con 4.